La, 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 la Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Esta no es hora De repente y la sala te cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día Fui en el amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una alusión No se desvuelta Vuelta el sentimiento y vuelve detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día Fui en el amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una alusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Márgate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una alusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Te prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Mañana es hora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Ya estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin perder tu día Fui el amor de tu vida Luz a esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No me recuerdas, falta el sentimiento y penetrase otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!